Venga, con el auspicio de Supermercado Sonnyer, hace maravillas, cuesta poco, y yo soy, el programa de dobles más exitoso en todo el mundo, miércoles a 22 horas, están presentando, veredicto. Venga, con el auspicio de Supermercado Sonnyer, hace maravillas, cuesta poco, y yo soy, el programa de dobles más exitoso en todo el mundo, miércoles a 22 horas, están presentando, veredicto. Venga, con el auspicio de Supermercado Sonnyer, hace maravillas, cuesta poco, y yo soy, el programa de dobles más exitoso en todo el mundo, miércoles a 22 horas, están presentando, veredicto. Venga, con el auspicio de Supermercado Sonnyer, hace maravillas, cuesta poco, y yo soy. Venga, con el auspicio de Supermercado Sonnyer, hace maravillas, cuesta poco, y yo soy. Unas horas, ocho horas. Les van a agradecer al supercentor Descubre, Tele y Calosa. Estudando se va a presentar recién el supermercado de Chichón. ¡La quita! Venga, con el oficio del supermercado Zorniller, hacen maravillas, cuesta poco. Y yo soy el programa de dobles más exitoso en todo el mundo. Miércoles a 22 horas, están presentando, ¡Benedicto! Cuando se tiene un hijo, todo lo demás pasa a segundo plano. Patricia, concurre al programa para pedirle a su hermana que se haga cargo de su hija.